En este vídeo os vamos a explicar la manera de cómo conservar nuestros huevos para que éstos se puedan consumir en un tiempo, puede ser en un mes, en tres meses o hasta nueve meses. Igualmente lo vamos a hacer con el queso. El único detalle que hay que tener en cuenta una vez lo preparemos de la manera que os voy a decir, es guardarlo siempre a la sombra y que no le dé el sol directamente. Lo primero que vamos a tener en cuenta es derretir una poca cera, una cantidad suficiente para que podamos meter huevo cogiéndolo de arriba y que cubra hasta la mitad. Una vez la cera esté completamente derretida, apagaremos el fuego y dejaremos que ésta enfríe un poco. De esta manera, si tenemos alimento y queremos conservarlo, esta es una manera muy práctica siempre y cuando no tengamos frigoríficos o los medios oportunos para poder mantenerlo en condiciones. Puede ser que nos encontremos en una casilla en el campo o que por circunstancias no haya luz. De esta manera podemos guardar los huevos y el queso en un tiempo de unos ocho o nueve meses tranquilamente. El queso incluso se puede conservar durante años. Una vez la cera se ha derretido, como 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 la cera se ha derretido. Dejamos que pasen tranquilamente diez minutos. Ahora que han pasado los diez minutos, la cera sigue todavía líquida. Ponemos nuestro cacharrito un poquito de lado, como lo estáis viendo ahí, asegurándonos de que no se vuelque. Agarramos un huevecito, lo metemos y lo sacamos y lo dejamos ahí. Simplemente con el siguiente hacemos lo mismo y ahora cogemos el primero, le damos la vuelta, que ya ha enfriado, lo metemos también y lo sacamos. Le damos la vuelta, lo sujetamos bien, solamente meterlo y sacarlo. Ahora, con el queso igualmente, cogemos los trozos de una parte, lo metemos y lo sacamos rápidamente. Lo dejamos que se enfríe un poco y a continuación le untamos la otra cara. Ahora, que tenemos unas pinzas adecuadas para sujetarlo, las podemos utilizar. Y ahora sujetamos el queso de aquí, lo metemos y lo sacamos. Bien, de esta manera ya tenemos este alimento totalmente preparado para que no le entre ningún tipo de aire en sus microsporos, conservándose durante un tiempo prolongado hasta los nueve meses, el cual, pasado ese tiempo, podremos consumir perfectamente. Bien, siempre que se trate de huevo, es importante comprobar si se encuentra en buen estado. Para ello, siempre haremos la prueba típica de coger un huevo y meterlo en un vaso de agua. De esta manera, comprobaremos si el huevo es fresco o el huevo está malo. No importa que esté bañado en cera, el efecto es el mismo. Si el huevo es fresco y lo metemos en el agua, al no contener aire en su interior, este se hundirá hacia abajo. Como estáis viendo ahí, se ha hundido completamente. No flota. Si el huevo por circunstancias flota en el agua es porque contiene aire, ese lo podéis desechar. Otro detalle importante, una vez hayamos preparado este alimento y lo coloquemos en el sitio donde vayamos a guardarlo, puede ser en el interior de una lata. Los colocamos y no pasa absolutamente nada. Incluso mejor todavía porque está protegido de los pequeños roedores. Pero si lo guardamos en sus mismos cartones, incluso el queso, y lo ponemos, por ejemplo, así, sería conveniente meterlo en una bolsa de plástico. Y a continuación, cogemos un poquito de gasoil, mojaremos nuestro trapo del mismo, y cuando lo hayamos empapado un poquito, simplemente lo cogemos, le ponemos el trapo alrededor. Si creemos conveniente, le podemos espurrear un poquito de gasoil por arriba. De esta manera, evitaremos que cualquier tipo de roedor se acerque a curiosear qué es lo que hay aquí dentro. Incluso ni las cucarachas, ni nada. Bien, amigos, espero que el vídeo os haya servido de ayuda y nos vemos en un próximo tutorial. Un saludo a todos.